Uescucha es el plan que ejecuta la oficina de orientación de la UCR desde el año 2020 y que busca incentivar el sentido de pertenencia en los estudiantes de primer ingreso. Esta estrategia surge ante el poco vínculo que han tenido los jóvenes con la casa de estudios debido a lo afectada que ha sido su experiencia universitaria por la pandemia y las clases remotas. Básicamente la idea es poder trabajar con ellos el sentido de pertenencia a la universidad. En general, digamos que el sentido de pertenencia tiene varias dimensiones. Nos interesa sobre todo poder trabajar con ellos la dimensión psicológica, la dimensión física de manera indirecta, perdón, también la dimensión académica y la parte socio-afectiva. A través de la plataforma Zoom se coordinan salas de escucha y consulta donde los alumnos se reúnen grupalmente para abordar varios contenidos. Iniciamos con las salas en mayo. El primer tema fue relacionado con las metas que tenían para el 2021 y el segundo tema fueron las relaciones interpersonales en la virtualidad. Algo que vimos precisamente a raíz del año pasado es que esta parte de trabajo en equipo de manera virtual es difícil. Entonces hicimos una sala específica para esta. También se habla sobre cómo mejorar el desarrollo vocacional y el camino de experiencia durante el semestre. Todos los espacios son guiados por profesionales del Centro de Asesoría Estudiantil de Estudios Generales y estudiantes avanzados de la carrera de orientación encargados de facilitar la apertura. La idea de generar un espacio de un grupo pequeño, en donde ellos tengan la posibilidad de interactuar, de sentirse más libres, de conversar y estas salas, a diferencia de otras actividades que desarrolla la oficina de orientación, no son grabadas. Precisamente para que la persona se sienta con la libertad, con la comodidad de poder expresar todas aquellas dudas, temores, consultas alrededor de la temática que se aborda. Estas sesiones no son obligatorias y son para cualquier joven que curse una carrera en la sede de Rodrigo Facio. Para más información, puede visitar el Facebook de la Oficina de Orientación y su sitio web. En el caso de los estudiantes con carne universitario C1, ya recibieron un mensaje a través de su correo institucional. Si desea participar, solo debe completar un formulario y posteriormente recibirá el enlace a las reuniones junto con los días y las horas establecidas. Gracias.